Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su segunda semana con su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional en la CDMX, donde como en las anteriores tiene al tanto de la ciudadanía de lo que está haciendo en su gobierno AMLO señaló que enviara presupuesto ante el Congreso para el 2019 con plan de austeridad. Producir, reciclar el petróleo y no comprar tanta gasolina en el extranjero, es una de las metas de AMLO. Igualmente hace hincapié el producir en México energía eléctrica, y es por ello que estarán en rehabilitación las hidroeléctricas, que son 60, aseguró. AMLO dijo que viajará este sábado a Ciudad del Carmen, Campeche, donde dará a conocer el plan para producir más petróleo. Elección en Puebla al Tribunal Electoral lo catalogó como un viejo régimen con prácticas antidemocráticas, en cuestión del tema de Marta Erika Alonso y Miguel Barbosa. Dejó en claro que habrá una iniciativa de ley para convertir en delito grave el fraude electoral. Seguridad, una prioridad en feminicidios dijo que actuará en protección a las mujeres, por ello dice que se está tratando dicho asunto y procurando el bienestar de las féminas. En cuanto se le preguntó en caso de los homicidios, dijo estar consciente de ello y dijo que apenas se está trabajando en un plan con coordinaciones territoriales, por ello se instalarán en el país, reagrupando a las fuerzas y definiendo los mandos y conciliando con los gobernadores para que se unan a dicha estrategia. Señaló que en su gobierno no se disparará la delincuencia y trabajará duro en ello y se dará a conocer el plan de seguridad en pocos días. Salud rechazó que se licitará grasas compras de medicamentos el año próximo y dijo que no habrá corrupción en ello. Eso se termina por completo, se acaba la corrupción porque no se va a permitir a nadie, señaló. Viajará a Mérida el viernes para dar a conocer el plan de salud del nuevo gobierno, nóminas secretas se eliminan, señaló que ya no habrá bonos ni compensaciones y habrá transparencia en nómina del gobierno federal y los ciudadanos podrán acceder a dicho documento, vamos a gobernar todos juntos, vigilar, que haya transparencia, que no se falsifiquen facturas, no haya corrupción, que las obras estén bien construidas, reiteró en esta nota. ¡Gracias!